Entre las propuestas que diversas organizaciones presentan en el diálogo de fuero climático de la Supermanzana 21, se encuentra el movimiento popular revolucionario, quienes argumentan que el sistema político requiere un cambio drástico, por lo que promueven cambiar el sistema capitalista, descrito como opresor, a un sistema social comunista. Esto es evidente dentro del portal electrónico que maneja este movimiento, donde exponen literalmente que el capitalismo es un sistema que no ofrece a los millones y millones de jóvenes ningún propósito superior, ninguna mejor suerte, salvo el crimen y el castigo, o convertirse en ciegas máquinas asesinas para el sistema mismo. Eso en sí es suficiente causa para barrer este sistema de la faz de la Tierra, por lo que manifiestan que la COP16 es una palabrería hipócrita mientras siguen destruyendo el planeta y dan énfasis a frases como abajo el capitalismo y imperialismo y por un nuevo socialismo. No es comunista ni socialista mucho menos, desde 1956 se restauró el capitalismo en la Unión Soviética y en 1958-59 triunfa la revolución cubana y lo único que hicieron fue simplemente cambiar de amo, de imperialismo estadounidense a socialimperialismo soviético. Entonces más bien lo que hay en Cuba es un capitalismo de Estado, ese no es socialismo, ese es nuestro análisis. Por otra parte, miembros de esta organización opinaron sobre el sistema político que se maneja en Cuba. En la Cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Wall.